Música Yo trabajo en Telefónica como técnico desde hace más de 30 años. Yo trabajo en unos subcontratas de Telefónica, en el EGNOR, después del 2015, tras una huelga de más de 70 días y después de haber trabajado como falso autónomo durante más de 8 años. Mi jornada laboral es de 37,5 horas a la semana y en más de 30 años no he tenido que meter ni una hora extra. Cobro la mitad que un trabajador de Telefónica y trabajo todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si caigo de baja, cobro el 100% de mi salario. Si caigo de baja, me quedo con unos ingresos de mierda. En Telefónica, en Vizcaya, cuando yo entro a trabajar, éramos más de 2.500 trabajadores y trabajadoras. Hoy apenas quedamos 400. En mi empresa despiden constantemente. Temo por mi empleo. A pesar de que son mis funciones y tengo formación para ello, todos los trabajos de riesgo los hacen las contratas. Todo está subcontratado. A pesar de ser personal esencial, he sufrido un ERTE de más de dos meses y medio. Siempre he trabajado con mujeres en mi departamento. En mi empresa no contratan a mujeres para trabajar como instaladores de instalaciones y mantenimiento. Yo trabajo en Telefónica hace 31 años. Yo trabajo en una subcontrata de Telefónica. En Confica, mi puesto de trabajo me lo gané con una huelga de 69 días en 2015, tras haber trabajado durante muchos años como falso autónomo. Actualmente realizo mi trabajo en el Centro Nacional de Energía y trabajo detrás de la pantalla de un ordenador. No tengo sensación de riesgo. Mis compañeros de la subcontrata son los que día a día manipulan los grupos eléctricos y son los que ponen en riesgo su vida. En mi subcontrata yo realizo los trabajos peligrosos. De hecho, los accidentes graves del sector ocurren en las subcontratas. Yo siempre he trabajado con mujeres, incluso algunas han sido mis jefas. En mi subcontrata no hay técnicas mujeres. En realidad yo no tengo por mi trabajo. De hecho, durante la pandemia no hemos sufrido ningún recorte salarial. Haciendo el mismo trabajo y trabajando más horas, yo cobro prácticamente la mitad de lo que cobra alguien de Telefónica. Esto es subcontratación. A igual trabajo, mismos derechos, mismas condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!